Esta mañana se registró un incendio en la capital michoacana. La columna era visible en gran parte de la ciudad. Los hechos se registraron en la colonia Félix Ireta y se alertó a los vecinos del lugar. De inmediato empleados de una tienda departamental iniciaron las acciones de emergencia para tratar de desofocar las llamas. Fue necesaria la intervención del cuerpo de bomberos de Morelia para ayudar a controlar el fuego. Los cuerpos de auxilio ingresaron al predio ubicado en la calle Ticateme para controlar el fuego que fue causado por la quema de llantas. Para Cuasar TV, César Hernández.